Ah, ese lugar, esa cuchita que te armaste para hablar. Viste, me armé una cuchita acá para poner todas mis cositas. Qué linda, Isa. Para mí y para la beba ya, para compartir. Muy bien. ¿Cómo estás, Isa? Pasando esta cuarentena. Están ahora en Salta, ¿no? Sí, sí, sí. Gracias a Dios. Estamos acá y estuvimos bien, bien, tranquilos. Yo soy bastante tranquila, entonces, gracias a Dios, la estamos llevando muy bien en familia. Me encanta, me encanta cómo se te ha transformado la vida, ¿no? Más allá de esta pandemia y este parate, esta cosa linda que te está pasando familiarmente hablando con Juan, estuvieron viajando, Belita que ya tiene dos años. Dos años, sí. Sí, aparte, para nosotros medio que nosotros estábamos en esa búsqueda, después no sabíamos que todo el mundo iba a parar a la misma vez, pero como que necesitábamos estar más solos y tranquilos y por eso habíamos decidido irnos un poquito y estar juntos con la beba y eso, así que, bueno, ahora se hizo demasiado largo y demasiado tiempo, nada sin ver a nadie, así que... Es como un montón. Es medio raro, pero bueno, sí. Por suerte la tengo a mi mamá conmigo también. Eso te iba a preguntar, ¿cómo anda mamá? Que es tan graciosa, tan linda mujer. Es tan graciosa y tan buena y está bien, re bien y sobre todo yo estoy tranquila y también me siento muy amada porque no debe ser tampoco tan fácil compartir la vida con el combo, pero entiendo que Juan Manuel sabe que para mí mi mamá es importante y la familia y todo y estar juntos y cuidarnos. Y en este momento no siento que ella podría estar en ningún lado, que no sea con nosotros, cuidada y protegida, sin ver a nadie y rodeada de amor, así que acá estamos. Todos compartiendo todas las tardes, a las seis de la tarde, todos, los hago a todos. Olvídate, ¿cómo está? Sí, ¿cómo, cómo? Todos a ver Floricienta, te aviso. ¿Cómo fue esto? Digo, un éxito absoluto, Floricienta, las dos temporadas, esta delfina que es encantadora, malditísima y volver a verte. Isa. Y fuera, pensé que son 16 años, es un montón de tiempo. Para nosotros además también como actores como que tenés una evolución y fuiste haciendo tantas otras cosas, también gracias a Dios, tanto crecimiento, pero de golpe verlo, es un programa que siempre hace que vean la gente. Eso es espectacular, como que tampoco pasa mucho que después de tantos años los chicos te sigan recordando por un personaje y te sigan pidiendo que, no sé, alguien está en problemas o no sé, ese tipo de cosas como que se hicieron así. O las canciones, que sepan todas las canciones, que se aportan todas las canciones. Y un programa que quisimos tanto, nosotros amábamos hacer ese programa, con teatros, con todo el mundo. Claro, eso te iba a decir, los viajes, el teatro. Con teatros aparte, pero, o sea, yo no sé si te acuerdas, pensás que nosotros hacíamos funciones para 50.000 personas. Es una locura. Es una locura para un actor, porque por ahí si sos un músico, tenés más posibilidades de presentarte ante tanta gente, qué sé yo, pero para un actor es re difícil tener ese público. Y hacíamos tres funciones de 50.000 personas en Vélez, y después, como si dijera, no sé, 15 en una parte, unos atrás del otro, o no sé cuántas funciones de gran red, de tres funciones por día en las vacaciones. Era un montón, eran 10.000 chicos, eran como 3.300 chicos por función. Entonces toda esa emoción es re movilizante, porque no creo que ninguno que haya hecho ese programa se haya olvidado de los momentos que vivimos, de Israel, de las giras, de recibir, no sé, club de fans en Kosovo. O sea, cosas que te han sorprendido, porque me imagino que también una cosa es que te lo cuenten y otra cosa es llegar al destino y que vos veas lo que pasa con el público de esos lugares, de otros países tan distantes. Exacto, que aprendan a hablar tu idioma por fonética solamente para sentirse más cerca de sus actores favoritos o de la novela que aman ver. Para nosotros desde acá, desde Argentina, es impensado, ¿entendés? O eran impensados en seis años. Y emitirlo ahora y con un éxito arrollador y que tu hija te vea también. Tenemos para compartir imágenes de Belita viéndote. Ay, mi amor. Ahí está, mirá.